Concejal, bueno, se está viviendo en la contingencia en el país hoy día. Todos la conocemos ya. La posición de la mujer hoy día, claro, nosotros vemos Marcia, también se ve mucho vandalismo a nivel central. ¿Qué es lo que usted puede opinar como mujer? No como concejal, como mujer de lo que está pasando. Wow, como mujer la verdad es que hemos dado un paso importante dentro de la sociedad, pero aún la inequidad, la igualdad existe. Y en eso nosotros tenemos que seguir manifestándonos, seguir buscando nuestra posición, buscando nuestros espacios para que tengamos igualdad de condiciones frente a todas las demandas sociales, frente a toda la parte pública, a lo político, a lo económico, a nuestro rol en la familia, a nuestro rol como mamás, muchas de las que son. La verdad es que como sociedad nos falta todavía conquistar muchas banderas de mujer. Por lo tanto, apoyo todas las manifestaciones que sean pacíficas, a no perder el norte, a no perdernos en la violencia, a no perdernos en el saqueo. Muchas cosas de la inequidad nacen también de la falta de educación, de cuando nacemos las oportunidades no son iguales para todos. Entonces, tenemos que seguir conquistando. La verdad es que estos días hemos visto una serie, una serie, una serie de violencia, una serie también, voy a rescatar lo positivo, lo que nos une como país, que nos hemos unido, buscando todo lo que nosotros necesitamos. Nuestros adultos mayores que están tan abandonados, nuestros niños, la brecha social es bastante. Sin embargo, somos un país bastante estable en cuanto a lo económico, pero en cuanto a lo social, la brecha todavía sigue muy grande. Y para eso estamos acá, para seguir luchando, conquistando nuestros espacios, buscando donde todos podamos compartir, ojalá lo más igual posible, siempre manteniendo obviamente nuestras diferencias. Socialmente está complicado el tema, socialmente, usted lo ha dicho, también uno logra percibir que hay otro Chile dentro de este Chile, ¿verdad? Hay otro Chile que es muy desigual. A nivel de la comuna, a nivel provincial, ustedes como autoridades, ¿está trabajando en algo para poder contribuir a todo esto? Sí, de todas maneras, a ver, lo primero que hicimos hace poco, el intendente a nivel de gobierno regional nos llamó a una reunión a todos los concejales, porque esto es transversal, no es algo partidista. Nos llamó a todos para poder trabajar, para que nosotros podamos manifestar todo lo que recogemos del día a día en las comunidades donde nosotros participamos. Nos comentó también que, al igual que del gobierno, en el gobierno regional, también se va a cambiar la agenda, ya se va a potenciar la agenda social, entonces los recursos que se proyecten en la región, también se va a distribuir a la agenda social para impulsarla en todos los gobiernos locales. Así es que esa fue una de las primeras medidas, nos reunimos bastantes concejales, pero faltaron muchos más. Entonces el llamado también es a unirnos entre los concejales, porque nosotros somos el primer eslabón político, el primer eslabón donde estamos cercanos a la gente y podemos recabar y manifestar todo lo que nos entrega la gente hacia nuestras autoridades que hoy día están. Así es que también por la Asociación Chilena de Municipalidades se va a llamar a una consulta ciudadana, 7 y 8 de diciembre, también impulsado desde esta asociación, porque los gobiernos locales son importantes, desde ahí nace todo. Así es que se está trabajando a nivel nacional, se está trabajando a nivel regional y a nivel local, también tengo entendido que han comenzado algunos diálogos ciudadanos, pero falta aquí impulsarlo más a nivel comunal para que todos, todos estemos representados de alguna u otra manera. Todos tenemos distintas demandas y hay también otras que nos unen. Así es que la idea es que todos seamos escuchados. Por último, quizás un mensaje como autoridad hacia la comuna, hacia la comunidad, porque hay tantas cosas que hay que tocar, hay tantas sensibilidades que están... Tenemos el mismo caso, no sé, carabineros de Chile, hoy día se ve como algo tan complicadísimo, pero detrás de ese uniforme también hay un ser humano, hay una persona. ¿Cuál sería su mensaje? Sabes, José, lo que pasa es que estamos muy polarizados como sociedad. Todos no hemos visto de alguna manera individualistas. Nosotros todos luchan por su bienestar o su interés. Falta el trabajo en comunidad, falta el trabajo en equipo, falta el trabajo en lo colectivo, falta que nos comuniquemos más, que sepamos quién está al lado, veamos a nuestros vecinos. Yo creo que falta eso y en base a eso vamos a tener unidad y unidad para que nuestro país, nuestra región y nuestra comuna de Quinchado sea uno dentro de toda nuestra diversidad de opinión. Eso para mí ese es el mensaje más importante. La unidad, la paz, a reconocer en el otro lo que importa y a vivir en comunidad. Unidos vamos a poder conquistar todas nuestras demandas y podamos tener un Chile más justo. ¡Suscríbete al canal!